Bueno, hoy les traigo este proyecto, está realizado sobre un cajón, un cajón reciclado en el cual yo trabajé con la línea de pinturas Chop Paint de Terma y les presento los nuevos colores que se incorporaron a la línea. Hay 17 nuevos colores y yo he utilizado algunos de ellos. Dentro de ellos están el color palta, el brillón, un gris noche, el de escarlata y bueno, después del fondo utilicé así el marfil como para tener un fondo claro. Contamos además con los colores clásicos, colores pasteles, tonos metalizados y también dentro de los colores nuevos están los colores frutos. Yo realicé sobre este cajón un diseño muy, muy sencillo del cual yo trabajé con hojas y flores en forma lineal. Lo vamos a ver. En primer lugar yo voy a trabajar sobre el fondo de mi cajón. Lo que hice fue retirar el fondo, limpiarlo bien. Bueno, un cajón que estaba en desuso, lo limpie, le pasé una pequeña lija y luego le di dos manos de la pintura Chop Paint color marfil. Sobre esta base yo voy a realizar un diseño muy sencillo a mano alzada. La idea es que sea un diseño con manchas, hojas y algunas flores pero en forma muy, muy sencilla y fácil de trabajar. Una vez que yo tengo mi diseño ya realizado sobre la superficie voy a comenzar a pintar y en este caso yo elegí estos cuatro colores que son de la nueva línea. Voy a empezar por el más claro que es el color palta y voy a empezar a pintar distintas horas. En este caso voy a hacer esta mancha. Fíjense que es un color bien cubritivo. Las pinturas Chop Paint son ideales para trabajar sobre diferentes superficies sobre todo sobre superficies de gran tamaño, muebles, muebles que ya están con uso y muebles nuevos también, sobre madera virgen se puede trabajar y también puedo trabajar sobre otras superficies como yeso, bizcocho cerámico, barro y superficies no porosas como metal, vidrio y plástico. Yo le he dado solo una mano y la verdad que cubrió muy, muy bien así que creo que lo voy a dejar. Voy a utilizar el otro color que es el Dijon, de tono mostaza. Voy a pintar por acá esta flor. Voy a pintar ahora con el Escarlata, ¿sí? Este rojo bien intenso lo voy a utilizar para pintar algunas de mis hojas y algunas flores también. Bueno, por último me queda utilizar este gris noche, ¿sí? Este gris oscuro. Y lo voy a usar en estas dos hojas que me quedan grandes. Entonces, fíjense que yo a todo el diseño le he dado solo una mano y es suficiente para poder cubrir. Utilizando ahora un pincel liner, es un pincel bien fino y el gris noche voy a realizar todo un contorno sobre mis flores, hojas y manchas. La pintura tiene que estar bien aguada para que mi pincel corra bien y voy a ir realizando todos los contornos y detalles que tengo en mi diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al finalizar el diseño con los contornos y el resto de las hojas voy a salpicar con un cepillo de dientes y los mismos colores utilizados sobre toda la superficie de mi dibujo. El resto de mi cajón lo pinté con el palta por fuera, por dentro le di el mismo marfil que había utilizado en la base y los contornos con el escarlata, así como la manija. Al finalizar mi trabajo voy a protegerlo con la cera incolora de la línea de la chalk paint de pinturas eterna y lo que voy a hacer es, utilizando un trapito de algodón, voy a ir trapeando toda la superficie. Esto también si quisieran lo podrían hacer con un pincel, pincel de cerda y van pasándole a todo el trabajo, así como también al resto del cajón. Espero que les haya gustado el trabajo, es un trabajo bastante sencillo, es fácil de realizar y nos da la oportunidad de poder reciclar cajones que tenemos en algún rincón de casa. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima.